Desarrollo económico, eso pretende impulsar el grupo Agrisal con la nueva construcción de Plaza Mundo en Usulután. Aseguran que la mayoría de espacios serán para las marcas del oriente del país. Siempre con el propósito en mente de impulsar comunidades sostenibles y prósperas, con un concepto de ecocentro, de entretenimiento y compras. Con este proyecto esperan generar al menos mil empleos directos. Positivamente nos acompaña una cantidad muy grande de clientes que han sido clientes de Plaza Mundo históricamente para asegurarnos que tenemos esa cobertura comercial de servicios y de entretenimiento. Esta sería la tercer sucursal al nivel nacional. Esperan recibir más de un millón de visitantes al año. Vamos con una inversión de más de 50 millones de dólares y una construcción de aproximadamente 60 mil metros cuadrados. Como parte de la responsabilidad social empresarial, impulsan una construcción amigable con el medio ambiente, con áreas verdes y sistema de captación de aguas lluvias. Es que el 90% del terreno este es en Usulután, aproximadamente 10 manzanas, está cubierto en maizal. Y estamos utilizando todo eso para compostaje de toda nuestra área verde. Aproximadamente el 25% del terreno va a ser área verde. Su inauguración está prevista para el próximo año. Para Tele2, Lidia Magaña.